Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pasión Mundialista en las redes sociales. Yo soy Leny Bagaña y como cada viernes me encuentro con Yeka Ruiz. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los usuarios de yucatán.com.mx. Hola, Yeka, cuéntanos cómo van las redes sociales. Bueno, lo primero que hay que comentar es la estrepitosa derrota de Brasil, la oleada 7-1 que le puso Alemania y que han sido víctimas de todo tipo de memes, ¿no? Ya no vieron lo duro, sino lo tupido. Incluso hay un video de Lego muy simpático del muñequito que ya no gusta cómo parar las pelotas. Y así han habido muchos. Incluso antes hubo también memes y comentarios por la lesión de Neymar y después las fotos y las imágenes del llanto de los brasileños y los desmanes que hicieron. Claro, porque la derrota le pegó muchísimo a Brasil. Muchísimo a todos ellos. Y con el partido de Argentina-Holanda, ¿cómo están los memes, las redes? Bueno, pues ahí, primero, pues los que querían que perdiera Holanda. Bueno, mucho mexicano quería que perdiera Holanda. Robben, que a qué hora se volvía a tirar su clavado y varios memes de ese tipo. Y por la Argentina, pues la figura de Messi también tenía muchas bromas contra él. Y de hecho tener un papá argentino, pues se dice que hubo ayuda divina de su parte y los memes así lo ponen. También incluso ahora que viene la final Alemania-Argentina, pues se enfrentan dos papas, ¿no? Tanto el papá de mérito como el papá actual. Y los memes pues han hecho algunas bromas sobre esto. Sí, es inevitable que existan ese tipo de memes. Y cuéntanos, Jeca, las cifras en las redes, ¿cómo van? Bueno, pues hasta ahorita la goleada de Brasil ha sido lo más comentado de todo el Mundial. Fue con una cifra de 35.6 millones de tweets, muy por arriba de lo que se había estado teniendo. En general, los partidos de Brasil han sido lo más comentado. Ya habíamos dicho en capítulos anteriores que el partido inaugural, también el partido que tuvo ante Chile cuando se clasificó a la siguiente ronda, también estuvo alrededor de los 16 millones de tweets. Pero ya su goleada fue de lo más comentado. Oye, Jeca, ¿y cuál es tu meme favorito? Chispas, yo creo... ¿Cuál será? Me gustan mucho de los primeros, me quedo con los de Marcelo. Ay, esta no era la portería, creo que yo creo que me quedo con ese. Ese me gustó mucho. ¿Y el tuyo, Lene? Yo creo que me quedaría con cualquiera del Pío Herrera. El Pío Herrera es el que se llevó sin duda los memes. Y cuéntanos, ¿cuál crees que es tu favorito? ¿O cuál consideras tu favorito para ganar el Mundial? Híjole, pues la verdad es que a mí me da igual, pero por un meme que ya publiqué en mi muro, que ahorita se los vamos a poner, pues les podría yo ir a Alemania. Y tú sí, yo creo que también le voy sin dudar a Alemania. Bueno, y respecto a eso de quiénes son los favoritos y quiénes no, el mismo Twitter está invitando a hacer una votación con el hashtag Arms Wide Open y la banderita del equipo que ustedes consideren su favorito. Y el resultado se va a dar a conocer el sábado 12 en la tarde, entre 7 y 9 de la noche. Y el Cristo del Corcovado se va a iluminar de los colores que resulten ganadores de esta votación. Entonces, si ya saben, si ya tienen a su favorito, pues voten. Y el Cristo del Corcovado se va a ver del color del equipo que apoyan. Bueno, esto ha sido todo por hoy, Yeka. Hoy es nuestra última cápsula de Pasión Mundialista en redes sociales. Muchísimas gracias a todos los que nos siguieron, a los que participaron. De hecho, igual van a ir apareciendo las fotos de nuestros últimos ganadores de playeras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo. Muchas gracias a Pepe Beto, que también nos estuvo ayudando con la edición. Y al equipo que los mantuvo informados. No se pierdan la semifinal y la final a través de Brasil2014.yucatán.com.mx Y no se olviden de seguirnos en arroba de Gría Deportes y arroba Diario de Yucatán. Ella es Leni Mayraña, yo soy Yeka de País y esto fue Pasión Mundialista.